Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me voy a irmeolón comentando desde mi habitación, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Estamos con el señor Enrique ZT. Aclamado por el público, aclamado por todas las mujeres y todos los hombres de este planeta. Ya sabéis, jugador norcoreano. Bueno, sabéis que Enrique es jugador norcoreano y ha emigrado del país para seguir jugando a Rainbow Six aquí, pero su equipo es norcoreano. No me pagaban lo suficiente. Claro, no le pagaban lo suficiente y es, vamos. Diamante no, lo siguiente a diamantes. ¿Os acordáis de la filtración de que hubo de top players? Pues él está ya ahí y todavía no ha salido. En Corea del Norte estaba, porque claro, Corea del Norte va siempre más avanzada que el resto. Y claro, nosotros ya éramos pro player, master absoluto. O sea, hay una mira abajo. ¿Reforzada? Imagino que no. Ni idea, no he llegado a ver si. Creo que sí. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Reforzada? Mira reforzada al fondo. Oh, nice. Yo que tú... No, no, no está reforzada. O sea, está... Ah, reforzada. O sea, sí. Sí, es que me he pecado mal. ¿Y la segunda creo que no? Uh, no sé. Por aquí no se puede ir. ¿Made muerto el que venía por ahí? Chacha. GG. Virgilio. Las hatchas. ¿Qué tal están? ¿Qué quieres? ¿Entrar por abajo y por arriba? Vamos a abrir esto. Y vamos a abrir... Eso está reforzado. No tenemos Imana. Tenemos Thermite. Tenemos Thermite que acaba de... Ah, no. Vale, voy a tirar esto. Yo voy a entrar por aquí, tío. A tope con la Flash. ¿Estás? Sí. Espera, que tira... Sí. ¿Estará la mira ahí? Sí, joder. Sí, sí está ahí, ¿eh? Voy a tirar el Flash y voy. Mierda, me he cegado. Nada, tío. Me he cegado. He mirado mal. Me he echado para la izquierda. Ahí me matan de túnel. No. Posiblemente la mira estuviese cegada. No, me he tirado. ¿Hay uno en túnel? Sí, ahí no. Bueno, la mira. Que no estuviese detrás de la mira. Porque la mira está a cabo. Tío, me he tirado. Mirando para la izquierda, no sé. Me he cegado. ¿No hazo más? ¿Estás haciendo este señor? No te asustes, norcoreano. Eso ya sabes que es norcoreano. Ya, ya. Mira, el termite ahí. Un proazo. A ver que mira el termite. Si quieres te digo si puedes pasar corriendo. Tengo un tono. A ver. Espera, voy a dronear un momento. Es que os queda poco tiempo. Por eso te digo lo de pasar. Porque la Twitch está arriba y no seré muy entusiasmada. Espera, espera. Creo que puedo pasar. Sí. En bar no hay nadie. La mira no hay nadie. Porro. Mira, va el termite también para ir. Uh, uh, uh. Eso está feo, ¿eh? Lo ha matado, lo ha matado. Vale, entras ahí. De lujo. Mira, la mira. La Twitch ha bajado. Vale, está plantando. Aguanta, aguanta. Todo casi una piña. Sí, disasoria. Así te queda. Ahí ya que va. Vale. No, estoy a tiro de vida, ¿eh? No me le quiero joder más. El termite se va a morir, ¿eh? Ya lo he dicho. Ya, está a mojar también. A ver, que vea si le pusean. Vale, la ha matado desde dentro de la siguiente bomba. O sea, no está en pasillo. No sé qué cojones está pineando. Creo que es un drone hackeado. Espera, a ver, no te os pongas, ¿eh? Playtime, playtime. Moosey muerto. Vale, mira, termite cargando. Lo matan desde la puerta. Sal ahí, para puerta. Lleva la joventa puesta, cuidado. Bueno. No me le quería jugar ni un pelo. Es que estoy atrevido de vida. Sí, sí, sí. Permítanos cargando. No te preocupes. Vale, vamos a ver qué tal sea esta rota. Vamos a tirar de spot. Bueno, estoy jugando más con teclado. Me estoy dando cuenta, ¿eh? Llevo sin jugar con teclado de gata. Reforzamos con nuestro pulseíto. Las bombas han sido aseguradas. Eso es el acento norcoreano, ¿no? Más del centro. Bueno, lo han puesto caída, de todas formas. Oh, qué buena cámara. Para el garaje. Al demor. Ahí está. Falta una cámara, ¿no? Por poner. Calla, calla. Ya, ya lo sé. Han entrado por el garaje, ¿vale? De hecho, esta IQ ha roto la cámara, ¿sabes? ¿Me han roto? Sí. Así, pues sí. La otra no la han roto. ¿Dónde está? Vale, están ahí fuera. Muerta. Venía muy motivada ella. Venía ahí a tope de pago. Yo tengo aquí a dos. Es que además se le escuchaba curar ahí. Pum, 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 pum. Y yo, a ver. A ver, nos relajamos, ¿eh, IQ? Que pareces que en Shin Kong Yun. Un Shin Kong Yun. Corriendo. Eh, ¿qué hacen estos? ¿Eres tú? No, no eres tú. ¿Qué cojones? Se han tirado ahí. Ahí. Vale, que está entrando por ahí. Que yo el otro. ¿De dónde entran? Por chaquetas, va a cocina, se pasa, quizás están escaleras. Chicas, seguro que están escaleras. ¿Para subir aquí? Para, no. Espérate. Para bajar a... Han roto creo que la cámara de... O sea, de cocina. Yo estoy para bajar a la escala principal. Sí, hay uno por la cocina. Aquí hay una framework. No sé muy bien qué está haciendo este señor. A ver, es maverick. A ver, maverick. No, no, no. Calla, 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 calla. Una menos. Madre mía, no sabía yo ni qué hacer con esta agente. Me ha atado el termite. ¿Dónde anda? Pues maverick estaba en cocina. Lo ha desaparecido. A ver si lo veo. Solo me queda esta cámara. Madre mía. Hostia, está en punto. Está en punto alguien, ¿eh? Me ha bajado por aquí. Mierda. Joder. Vale, muerto ese, pesado. Está al fondo, ¿no? Está al fondo, a la izquierda. ¿Tienes T4? Sí. Abre, abre, abre. Conecta. Mejor que tiras solo ahí. ¿Qué dirás, eh? Vamos. Vale, vale. Vamos los dos ahora. Vamos los dos. ¿Dónde está el defuser, tío? No sé ni cómo lo he matado, tío. Dejame a mí, que lo he matado yo, hombre. Que he matado a los dos. Hostia, chaval. Es que no lo sé. Yo le he hecho un guelmanto raro, ¿eh? Yo creo que para él no sé cómo va a hacer guelmanto. Menos mal que no salga de excesiva, porque si no se harían los HATS. Bueno, vamos allá. De momento, yo es que alucino, porque me he sentido como súper torpe. Bueno, es que no me has visto, pero la ronda anterior estaba para matar a los de HATS, súper mega torpe. En plan, pero torpísimo con el movimiento. Y luego bajo y me hago ahí la doble top ancho, ¿sabes? Me ha dado cabezas. Es que los chetos, Miguel, los chetos. Mira que a mí me gusta el juego vertical, pero... ¿Hola? ¿Hola? Es que creí que habían llegado a los padres patinando. Vale, a ver. Igual es un ladrón, ¿eh? Igual es que en Jonoon. Bueno, a lo mejor si es un ladrón y viene gritando... No sé. A lo mejor no es el mejor. ¿No han reforzado a HATS? ¿No se sube aún? En serio. Pues yo tengo cargas, si quieres. No, es que yo ya me fío tampoco del spawn trap de aquí. Cargas, el stutcher, pues... No, vamos para la cocina. ¿Para la cocina? Sí. Recuerda, porque antes el Virgilio estaba romeando por ahí a tomar por saco. Puede ser que repita. Hostia. ¿Dónde? En escaleras, he cortado. Creo que iba a reforzar la HATS. A ver. Si vuelve a subir, le tengo yo mejor ángulo. ¿Dónde está? ¿Arriba? No, abajo, abajo. ¿Abajo? Espérate, yo le tengo mejor ángulo. Yo tengo a C4, güey. Me preocupa en mi derecha, ¿eh? ¡Halto! 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 Vaya, ¿dónde? ¡Ah, va! ¡Ah, sí, es que por ahí no se puede entrar! Este punto, la verdad es que, uff, o abres los hatches o estás jodido. Sí, la verdad es que sí. Pero voy a tirar un hatcher por ahí. Sí, mira, aquí hay algo. No sé qué cojones. ¡Ah, creo que es maestro! Esto es maestro. Quédate. ¡Sí, era maestro! De igual va con la IQ. No es cojones. Se tiene que haber quedado todo rayado, ese pavo. Vale, queda Bandit, que seguirá por abajo. Eso que es una batería. ¿Puedo cagar la batería desde aquí? Pero no te la apuesta. No puede ser que me pueda cagar la batería desde aquí, yo creo que... No puede ser, o sea, o esto es algo nuevo que yo no sé. No sé qué. Vale, ya he roto todos los bungees. Vale, voy a durar. Lo que pasa es que hay una mira para bajar las escaleras, aunque ha abierto esta trampilla. Podemos entrar por aquí, ¿eh? Hay una mira... Espera, esa mira... Es que esa mira... Ah, vale, para eso ha abierto aquí. Vale, vale. Pues nada, por ahí. Está Bandit ahí. ¿Qué dirás? Yo voy a bajar, me la juego, tío. Sí. Súbete... Súbete ahí. Uy... ¿Qué cojones? LOL. Miguel lo cheto, ¿sabes? Es que nos quedamos en tiempo, tío. Ya. Ahora sí sabe. Hemos tirado por el defuser. Vale, ha salido. Encima picando de la misma posición. Vale, ven a por el defuser. Ya que bueno. Vale, lo tengo. Voy a intentar sacar a la mía. Dale, coño. No, me mató desde la otra bomba. Es tuya, es tuya. ¡Noooo! ¡Ay, está banchísimo, tío! ¡Vale, no pasa nada! Vamos, con la serie. Me ha traído al señor inglés. A ver. Uf, escopetazo limpio. Escopetazo limpio. O le pegue a alguien, le dejo sin cara. O sea, las escopetas son o todo o nada. En realidad, si haces todo el escopetazo, es tuyo. Si fallas el escopetazo, está muerto. Por eso, llevo la pistola. A no ser que estés más o menos cubierto y tengas tiempo a cerrojar y verpescao. Sí, I'm ready. Otra vez, la peña dice mucho de jugar con la SMG con Mute. Que sí, que en PC jugar con la SMG lo peta. Pero en más en consola... La SMG está guay. La máquina de coser, mejor dicho. En consola yo no lo sé, muy partidario. A ver, si ves muy bueno con SMG, por supuesto que sí. Pero si no se te da bien y tal, tira de pistola. No merece la pena, yo creo. Sí, no lo sé. Y más, tampoco la SMG te da tantísima ventaja. O sea, si tú juegas con la escopeta jugándola bien, la SMG tampoco te va a cambiar la vida. Lo dice un jugador coreano. Lo dice un jugador coreano con más de 10.000 millones de horas. A la marca blanca del Rainbow. A la marca... A la marca hacendado del Rainbow. Nada. ¿Qué eres tú? Pues es que... Vale, van a quemar... A ver si me da tiempo a poner otro Mute. Ah, no. ¿Qué cojones? Y que te ha hecho la antena. Han abierto la ventana, creo. ¿No? Todo a la frente. No estoy entendiendo nada. Lo que voy a hacer es... Drone. Los drones ahí en la dronera, tío. Sí, con la ventana esa abierta... Gente de abajo, gente de las escaleras aquí. ¿Abajo? Espera, cabrón, la hatch y voy a ir. Está tocado a mitad de vida. En escaleras, ¿no? Sí. No. Ahí, sí, sí, está ahí. Sí, sí, pero que viene. Ya, ya, ya. Bueno, la escopeta... Está a mitad de vida, ¿eh? Yo creo que al bujón escopetazo del long range... Te lo cargas. Izquierda, izquierda. Izquierda, escaleras. Oh. Lo que decíamos de fallar el primer escopetazo. Vale, voy a volver a hacer rotación. ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Por qué he visto la mira láser, eh? ¡Uf! He visto la mira láser. Ya lo he escuchado, romper. Hostia, he visto la puta mira láser y he dicho... Estoy muerto. A ver, tienes escopeta, te la puedes jugar, pero... No, no, no hay prisa. Que si no, les dejo un buen día a estos. De hecho... Mira está a tres cuartos y Ruka al cien. O sea, tampoco me rayaría demasiado. A ver, que me pueden resetear, pero... Eh... Me parece la pena. Me parece la pena. Es que ahora con el nuevo reseteo. Ve poco a poco, ve tranquilo. Mira protege esa puerta, así que es algo... Tragénica. Sí, ahora las que... ¿Tienes camarada aquí encima de mí? Eh... Sí. No hay nada. Espera, espera. Estoy escuchando. Están en la habitación. Está en la habitación. Está oliéndose algo la A. Se vuelve a la habitación donde te han disparado. Está como piqueando, pero no. Está así como un... Quiero no quiero. De momento... Se ha vuelto a asomar para el otro lado. Bueno, no la veo, así que intuyo que se ha asomado para el otro lado. Pero ten cuidado. Está droneando, está droneando. Sí, me ha visto. Está droneando el drone. Vale, he perdido ya el tiempo necesario. Ya está. Espérate. Sí, sí, espérate. Y la mira... O sea, la mira está protegiendo esa puerta. Ya, ya, esto está hecho en principio. Lo he hecho perder todo el tiempo. Pero ¿dónde vas? Mira, cabrón. Ah, vale. Cuidado, eh. Que la mira la están droneando. Entra, entra, entra. ¿La matan? No, en serio. No. Vale. No, porque no han plantado. Uf, madre mía, madre mía, madre mía. Mal justo que los pantalones de falete. Ok, pues vamos a intentar entrar por aquí. Vamos a intentar, Enrique, hacer una cosa torrada. Ya verás. Se me ha ocurrido. Se me ha ocurrido. Se me ha ocurrido ya que hace una chorrada. Ahí va el Madrid. Porque pensábamos que iban a estar en dinero. Cuidado que hay una mira. Cuidado que hay una mira, eh. Nada, nada. Fue madre, le doy justo al cristal blindado que hay en este mapa. ¿Hay un cristal blindado en este mapa? Guay. Hay un cristal blindado y no es el escudo de Oblatio. Dog pillando Spawn Trap y ha recibido de su propia medicina de Capitán Pesca Nova. No, de Capitán Pesca Nova. ¿Han tratado de la cámara? Sí. Vale, pues voy para allá. Ha abierto un agujerito en punto. Tenta la ventana. A ver. Ah, pues sí. Yo creo que se puede hacer esto que quiero hacer. Me voy a electrificar un poco. Pero bueno. La clica te mete un boost para que... Ah, espera. Va a tirar parche. Vale. 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 A ver, si me bajo aquí abajo y voy haciéndolo. En principio... Sí, creo que estoy abriendo. Vale, pero bueno. Cuidado. Vale. Vale, ya está. Ya se puede abrir con una carga normal. Mira esto. ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Mierda? ¿Mis pies? Ya está, ya está. ¿En serio? ¿Trucazo? ¿Te has cargado la pared? Sí, sí. El refuerzo. Lo único que, claro, necesitamos... Bueno, se habrá tiros. Yo te diría... No sé cómo... A ver, pero la voy a poner una carga... Sí, pone una carga... Alfa Rappel para poner... Bueno. A tope. Novatos. Bueno, después de haber hecho esto... Llega Terva y a ver. Sí, pero gracioso está un rato. Oye, me ha perdido más de tiempo. Eso sí. Pero gracioso está un rato. Bueno, quedan dos. Vamos a por ello. Estoy aquí perdiendo el tiempo. ¿Me está detectando? Ah, está... Está detectando. ¡Hostia, que hay una puta mira aquí! ¡Hasta el bar! Sí, había una acá. Espera, que yo la... Entretengo desde el otro lado. ¿Dónde? ¡Ay, se está más atrás! Me he confundido con el cadáver. ¡No! Ah, el de left, el de left. Creo que no le has dado la U. ¿Sí, no? No sé, yo no lo he oído. Igual te tengo muteado. No le viene de cara. ¡Eh! 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 Voy a hacer una cosa que es... Muy yolo. Pero si sale... O no. Bueno, a ver... A ver... ¡Eh! ¡Eh! Me la juego, Enrique. ¿Te la vas a jugar? Sí, me la vas a jugar. Bueno, el generito sabe por dónde viene antes de jugarme. Madre mía, se la jugaba. Tal vez te ha salido un poco mal la cámara de Valkyrie, ¿te dirá? ¿Cuál? La de garaje. ¿La de garaje? Eh... Bueno. Más o menos se ve como... Han entrado... Se ve como muere el Rook por hacer el zoom normal. Sí. Espérate, si no están entrando por ahí, voy a buscarlos con el C4. ¿Va el Vigil? Sí, están entrando por ahí. Se muere también. Entra Terumai. ¿Entra otro más? Bueno, entran por ahí. Sí, entran por aquí. A ver si dronea. No. Están tirando... Muchos. Abren más cosas. ¿No han visto? ¿No han visto? Vale, me he ido a 1. 2. ¡A más está! Me piro de aquí. Que yo creo ya bastante 2. Hay uno en la calle, ¿vale? Quiero ser mi amigo el Vigil. ¿Me ha visto? Yo quiero ser tu amigo. Me he ido a comer, cabrón. Vamos a salir. Alibai. Alibai. Hay dos. No los marquéis. No. Hay por detrás, tío. Estoy yo solo. Buah, esto está... Pero van para alfa todos, ¿eh? Vale, hay uno en ventana. Se deja, ¿eh? En B, ¿vale? Bueno, se le está abriendo. Vale, creo que van a intentar irte por las escaleras de atrás, ¿eh? Están abriendo con termos. Vale, tengo esta cámara para decirte. Van a dronear. Está droneando la que estaba en la calle. Ok, vamos al lío. Tenemos que remontar esto, ¿eh? No puede ser que llevemos 10 kills. Que el norcoleano lleve dos. No, no lleva dos porque está... Desde que le ha empezado la partida... Está quedado dormido. No, vale, Alib. Esto no me da de refuerzos. Vale. Yo estoy reforzando trampillas. De hecho, te voy a reforzar la de aquí en vez de la de aquí. Ven aquí, lorbecillo. Ven aquí. Vale, tengo un refuerzo aún. Caramba, mire dónde es. Vale, ya sé dónde voy a poner el refuerzo. No me he vuelto a conectar entre bombas. Voy a conectar. Que no nos pase lo de antes. Que hemos tenido que conectar. Y me estreme. No sé qué mira quedarme. Pues con lo lento que son estos tíos atacando. Realmente la mira. Yo creo que lo va a reentrar. ¿Por aquí se entra ya? No, porque está ahí un palo infinito. ¿Cómo está? 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 Sabe todo el mundo que la escopeta de mira se usa para conectar. Deberían mejorarlo un poco a nivel de... Vale, buena. Por fin el romer ha funcionado. Mira, le tengo aquí puesta una mira y está por delante de ella en lugar de atrás. Espíadlo, pick. Voy a ir con vosotros porque os veo muy solos por ahí. Bueno, se ha llevado otro más. Nice, nice. Worth it, worth it, worth it. Vale, hay dos en túnel, ¿vale? En la cámara que has puesto. Y en la cámara que he puesto... Les ves, a lo mejor ves arriba, si rumeas... Ah, vale. Uf, es que estoy en punto otra vez. Vale, vale. He llegado a punto. Pero bueno, ya se va. Joder, yo voy a saber que eres Banky otra vez y me rumeaba yo. Y no me he enterado yo. Pero teniéndote con esas cámaras se han cargado, vale. Bueno, pues me quedo aquí. Esperando. ¿Qué tiempo estoy protegiendo las espaldas? Vale. Pero es que Kite... Kite... Por túnel azul. Le ha dado, por lo menos. Y el Pulse está... A por uvas. Vale, déjale que me caí. Me caí. Ahí están los tres aquí, yo creo, ¿eh? Están los tres aquí. Díselo, que es que a mí yo creo que no me va el... Me lo va a abrir con pellets. Va a abrir Pulse, ¿eh? Va a abrir Pulse. Sí, me lo abre con pellets esto. No, 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 no. ¡Oh, cómo no lo he matado! Está súper herida. ¿Dónde está? Plantando. Ahí, plantando, plantando. ¡No! Yo creo que no he llevado en la bomba o algo, ¿eh? Te ha puesto una. Te ha puesto otra. Hasta luego. Uy, en Virgil. ¿Vesión? 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 Como los auténticos. Un poco las trampillas. Aunque me preocupa que el Vesión siga por ahí. Lo que no sé es por qué voy yo con el Defuser. Pero bueno, ¿eh? ¿Vas a entrar por ahí? Sí, a tope de Power. Me han quemado la carga. Venga ya, tío. O sea, ¿en serio hay alguien quemando cargas aquí? Sí, espérate. Cae un Blitz. Entrando a tope de Power. Indescaño, indescaño. No te lo pierdas. Un Kair. No te lo pierdas, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Miguel, he conseguido buggear el dron y meterlo en la pared. Sí, pero me la asustaron. Mira es en el... Mira. A ver si droneaste, señor. Dios mío. Ay, Dios mío. Blitz. No, no se muere. Vale, buena. No le mataba, tío. Vale. Ya no ha llegado a salvar la partida. Partidaza, tío. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!